Esta es la tercera y última parte de los 25 discos favoritos de David Bowie, los cuales compartió con Vanity Fair Magazine en 2003. Comprado en Zurich, Suiza, fue una compra impulsiva. La portada me atrapó. Robert Longo hizo la que es esencialmente la mejor portada de los 80, y más allá dirían algunos. Misteriosa en el sentido religioso, angustia renacentista vestida de muggler, y en el interior bueno, lo que al principio suena a disonancia pronto se asimila con las posibilidades de armónicos de las guitarras. No se trata exactamente de minimalismo, a diferencia de Lamont de Jong y su trabajo con el sistema armónico. Branca utiliza los armónicos producidos por la vibración de una cuerda de guitarra. Amplificado y reproducido por muchas guitarras simultáneamente, se obtiene un efecto parecido al zumbido de los monjes budistas tibetanos, pero mucho más fuerte. Dos músicos clave en la banda de Branca era el futuro compositor David Rosenblum y Lee Rinaldo, figura fundadora junto a Tristan Moore en los grandes Sonic Youth. Con los años, Branca se hizo aún más ruidoso y complejo, pero aquí en la canción que da título al disco, su manifiesto ya está completo. Seed siempre será Pink Floyd para algunos de nosotros, los fans más veteranos. Hizo este álbum, según la leyenda, mientras estaba frágil y precariamente fuera de control. Malcolm Jones, uno de sus productores en ese momento, lo niega con vehemencia. Me quedo con Jones, ya que él estaba allí. Para mí la canción más destacada es Dark Love, gloriosamente perturbadora y conmovedora a la vez. Comprado en Nueva York, a mediados de los años 70, probablemente una de las únicas piezas de concierto inspiradas en la guerra de Vietnam, pero también es un estudio sobre la aniquilación espiritual. Escuché esto por primera vez en la época más oscura de mis propios años 70 y me asustó muchísimo. En aquella época, Crumb era una de las nuevas voces y Black Angels una de sus obras más caóticas. Todavía es difícil para mí escuchar esta pieza sin una sensación de presentimiento. Verdaderamente a veces suena como si fuera obra del mismo diablo. Si te consideras un loco por el reggae, tendrás esto, por supuesto. Toots Heaver me conquistó con su poderosa contribución Precious Drop en el soundtrack de Harder to Come a principios de los años 70. Luego siguió este disco fantástico y verdaderamente funky 1973. Yo vivía en una calle del aborguesado Shenhua de Londres y por primera vez empecé a recibir quejas de los vecinos por el volumen al que ponía mis discos, siendo esta belleza la culpable. Heaver, por cierto, afirma ser el inventor del reggae. Buena, Toots. Comparado en Londres, recuerdo vagamente la primera vez que oí hablar de este tipo. Creo que fue Tony Visconti, mi productor, que me dio la pista. Parch, una especie de loco y sin duda un vagabundo, se dedicó a inventar y fabricar docenas de instrumentos extraordinarios. Delusion representa la mejor visión de lo que Parch llegó a ser, a veces espeluznante y otra rockero, habiendo elegido un camino musical que se apartaba de los compositores convencionales. Sentó las bases para gente como Terry Rally y Lamont de Jong. A principios de los años 60, Mervos era el mayor gran almacén de Bromley, mi ciudad natal británica. En términos de estilo, iban a ser pulverizados por sus competidores del final de la calle, que se abastecieron pronto de los nuevos muebles del estilo escandinavo G-Plant. Pero ellos tenían inexplicablemente un fantástico departamento de discos, dirigido por un maravilloso matrimonio, Jimmy y Charles. No había lanzamiento americano que no tuvieran o que no pudieran conseguir, tan moderno como cualquier proveedor londinense. Si no fuera por este lugar, habría tenido una carrera musical muy seca. Jane Green, su asistente, se encariñó conmigo y siempre que iba, que era la mayoría de las tardes, después de clase, me dejaba poner discos en la cabina de sonido hasta que la tienda cerraba a las 5 y media. Jane solía acompañarnos y nos besábamos a lo grande al son de Ray Charles o Eddie Corcoran. Esto era muy excitante, ya que solo tenía unos 13 o 14 años, y ella unos 17, mi primera mujer mayor. Charles me dejaba comparar con grandes descuentos, lo que me permitió hacerme una fabulosa colección durante los 2 o 3 años que frecuenté esta tienda. Días felices. Jimmy, el socio más joven, me recomendó este disco de Mingus un día de 1961. Perdí mi copia original, pero he seguido comprando la copia a lo largo de los años, ya que esto se reeditaba una y otra vez. Para mí un ejemplo clásico de cómo el ojo hace la compra. Disculpen el juego de palabras. A finales de los años 50, World Roots produjo una serie de discos clásicos en su sello Music for Pleasure. Vi esto en los estantes y estaba tan cautivado con la foto de la montaña que me fue imposible resistirme. A principios de mi entonces corta vida, había comprado The Planet Suite de Gustav Hobbs, motivado por ver una serie de ciencia ficción de la BBC llamada The Quartermans Experiment. Desde detrás del sofá, cuando mis padres pensaban que me había ido a la cama, después de cada episodio volvía de puntillas a mi habitación con miedo. Tan poderosa me parecía la acción. Las notas de la portada fueron escritas por Renan Gisberg y contienen estas líneas perenes pero proféticas. ¿Quién está del otro lado? ¿Gente que piensa que somos malos? ¿El otro bando? No, no hagamos de esto una guerra. Nos destruirán a todos. Seguiremos sufriendo hasta morir si tomamos la puerta de la guerra. Encontré en internet el texto de un anuncio impreso de las Fox, que junto con Velvet Underground, tocaron en Apri Fool's Dance and Mother's World en Village Gate en 1966. El FBI los tenía como The Fox. Esta fue seguramente una de las bandas underground más explosivas lídicamente de la historia. No eran los mejores músicos del mundo, pero ¿qué tan punk era todo eso? Tully Comperford, co-ionista e intérprete de Fox, en colaboración con Ed Sanders, acaba de terminar el nuevo disco de Fox mientras escribo. A mediados y finales de los 70, Norman Fisher, coleccionista de arte, organizó las veladas más diversas de todo Nueva York. A su pequeño apartamento del centro acudía gente de todos los sectores, vanguardistas y no tan vanguardistas, porque Norman era un imán. Carismático, muy divertido y brillante al presentar a las personas adecuadas a las personas equivocadas. Su gusto musical era tan peculiar como él mismo. Dos de sus recomendaciones me han acompañado a lo largo de los años. Una fue Manhattan Tower, el primer musical radiofónico de Gordon Jenkins, y la otra fue The Glory on the Human Voice. Madame Jenkins era rica, social y dedicada a la ópera. Tenía el peor juego de flautas del mundo de la música. Adornaba el set de Nueva York con esta voz monstruosa uno o dos veces al año con recitales privados en el Ruiz Carlton para unos cuantos afortunados. Eran tan populares que las entradas se revendían a precios escandalosos. Para satisfacer la demanda, Madame contrató a Carnegie Hall. Era el evento del año, 1944. Todo el mundo y no el cover estaba ahí. Mientras interpretaba la canción Clavelitos, Madame, que se cambiaba de vestuario hasta tres veces en el transcurso del recital, se dejó llevar por la canción y lanzando pequeñas flores rojas desde una canasta que la canasta misma, en su entusiasmo siguió a las flores hasta el regazo de un fan encantado. Ten miedo. Mucho miedo. Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal MO. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!